Bueno, 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 el programa continúa, gracias, 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 ya que anduvimos por Nuevo Potrero, Nuevo Potrero, ahí pudimos saludar a Doña Nina, oiga usted, que ella fue regidora, y bueno, a muchas personalidades, aprovecho para mandarle el saludo también a Doña Nina, ya en Mazoco, y por supuesto, también a nuestro amigo, el arquitecto Juan Alberto, claro que sí, Juan Alberto Elvira, a él le mandamos el saludo afectuoso, ahí lo vimos, lo saludamos, y a muchas personas más que sin duda, este, siempre están pendientes de el programa y de nuestro espacio, que este año cumplimos 20 años de estar al aire en torno. Bueno, pues le vamos a presentar una entrevista, ahí platicamos con el regidor Isbén Condado, Isbén Condado, él es regidor encargado de la Comisión de Cultura, y él con su compañero, este, también regidor, organizaron un evento para promover la cultura, él y su compañero, él y su compañero regidor, este, Alberto Vázquez Arrioja, este, aprovecharon que estaba la embajadora de la UNESCO en la región, y quisieron, pues ahora sí que ofrecerle una demostración de todo lo que es la cultura en la zona de Isla y sus pueblos. Tenemos, tuvimos el gusto de tener aquí a la licenciada Gabriela Sodi, embajadora de México ante la UNESCO, aprovechando por ahí la relación de Francisco Elvira, y esa conexión que tuvimos con él, y el espacio sobre todo de poder tener ese tipo de evento aquí, de las siete comunidades chinantecas que tenemos en nuestro municipio, por ahí convocamos diferentes talentos, artesanos, pintores, desde aquí de la cabecera y de las comunidades, y quisimos tener una pequeña exposición aquí en nuestra comunidad. ¿Cuál es el objetivo, cuál es el propósito? Bueno, promover, impulsar, fomentar la cultura, el arte, y aquí aprovechando la experiencia, el conocimiento de la licenciada Gabriela Sodi, para dar a conocer, sobre todo, Sergio, hace falta dar a conocer más de nuestro municipio, promoverlo, y estamos seguros que Gabriela nos va a apoyar con esa parte. Bueno, en primera instancia queremos agradecer a la licenciada Sodi, por este acercamiento que tiene con nuestros artesanos, con nuestras comunidades indígenas, ¿no? ¿Cuál es la importancia, cuál es la finalidad? Potencializar al municipio de Ciudad de Isla, no tan solo en la región, sino a nivel nacional e internacional, ya que sabemos que ella es embajadora por parte de México, ante la UNESCO. ¿Está ahora sí que cumpliendo el objetivo, que la idea que tú tenías, el plan que tú llevas como regidor de promocionar la cultura a través de la administración municipal? Sí, claro, por la mañana tuvimos una plática con ella, y por ahí nos orientó, y acordamos algunos puntos para ir potencializando el municipio a nivel estado. Y aquí de manera local platicó con el compañero pintor, donde se puso en contacto y van a tener una relación más cercana. Aparte de esto, ¿qué más podrías mencionar? Bueno, invitar a todas las personas de nuestro municipio que tengan algún trabajo, que hagan alguna manualidad, a que nos las expongan, a que se acerquen a nosotros, ya que tenemos un proyecto por ahí en camino. Bueno, pues como parte del trabajo que realizamos aquí en Serpa Producciones, agencia de publicidad y noticias, anda de gira por aquí por la región, el grupo Los Creyentes del Poder, ellos son de la zona de Putla de Guerrero, en el estado de Oaxaca, y pues bueno, se dieron la vuelta por aquí, nos contactaron a través de nuestro amigo José Manuel Salomón, ¿verdad? Y pues bueno, hicimos un trabajo de video que queremos compartir con ustedes, ya está en el portal, en su canal de YouTube de ellos, pero bueno, lo que hicimos también, vamos a compartir un segmento, lo que se pueda, de este tema musical, de este trabajo realizado con, ahora sí que en la parte, en la cámara, estuvo Ricardo Beltrán Orozco, en la edición y todo lo que es mezcladora de imágenes y audio, estuvo Ángel Ordaz, y en la dirección general, su servidor, Sergio Palaceta, así es que vamos a ver el video. ¡Chale, mijo! ¡Eso, eso! ¡Y con alegría y sabor! ¡Para Argentina! ¡Para Guay! ¡Negaragua! ¡Chale, mijo! ¡Fue, fue, fue! ¡Y hasta el país de octubre, primo, con los leyentes! ¡Llévele, llévele! Toda esta gente que ya está bailando, denle un aplauso que ya están sudando, toda esta gente que ya está bailando, denle un aplauso que ya están sudando, sienten muchas ganas de mover el cuerpo, con esta canción que yo le estoy cantando, sienten muchas ganas de mover el cuerpo, con esta canción que yo le estoy cantando, miren como vienen todas las muchachas, todas vienen todas y bien arregladas, miren como vienen todas las muchachas, todas vienen todas y bien arregladas, vamos todos juntos a bailar la cumbia, ando muy feliz, no me acuerdo de nada, vamos todos juntos a bailar la cumbia. Despedimos el programa, despedimos el programa, bueno pues con un mensaje lamentable para nuestro compañero y amigo Ángel Ordaz, ya que falleció su abuelita, doña Griselda, Griselda Gómez Valeria, Valerio, Valencia, perdón, Valencia, Ángel, estamos contigo, la verdad, sabemos del cariño tan especial que sentías para tu abuelita, así es que ánimo, el Divino Creador del Universo te dará ahora sí que la paz y la tranquilidad para enfrentar este momento, y en lo que concierne a nosotros llegamos a la parte final de este programa, recordándoles siempre a nuestros amigos que este 2020 llegamos a 20 años ininterrumpidos de estar al aire gracias a ustedes, gracias al Divino Creador del Universo y a ustedes que nos han dado su apoyo viendo el programa. Hasta la próxima.